El techo de una escuela de Pedro Juan Caballero se vino abajo durante la mañana de este viernes. En el sitio estaban trabajando varios obreros. El ministro de Educación, Enrique Riera, aseguró que la responsabilidad es de la institución local que lleva adelante la obra y explicó que el ministerio solo aprueba los planos de las construcciones. Riera, en conversación con Radio Basis, dijo que está preocupado ante este nuevo colapso de una escuela. Es por eso que pidió a la gobernación o a la intendencia que asuman la responsabilidad. Por último, lamentó que este caso denota la existencia de una empresa irresponsable que puso varillas y vigas precarias en la construcción. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.